Ok, pues bienvenidos a la quinta mini guía de Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo el traje de escalada que es muy útil, bueno el traje, la parte del pecho, ¿vale? Así que me he venido a este santuario que está ubicado en las colinas de Irrule al lado de la posta, santuario de Sanikak Awa ¿Vale? Si no tenéis esta zona desbloqueada o sea, no habéis pillado la atalaya, pues como referencia poneros esta islita de la parte central de Irrule y justo enfrente de esta curvita venís por aquí, podéis cruzar el puente y aquí justo debería haber una cueva que debemos buscar así que vamos a ir a ese símbolo que he puesto ahí que no sé si estará bien colocado, esto puede quedar muy bien o puede quedar muy mal ¿Vale? Aquí es donde estaba Impa con su globo que todavía no sé qué leches quiere en verdad quiere que investiguemos pero ya me pasaré luego en directo si hacemos directo porque estoy últimamente entre chopear los santuarios porque mucha gente me pidió que suba en su día los 120 santuarios de Breast of the Wild más pues los directos y todo eso es que chopear los santuarios de los directos es que preferiría que miraseis los directos enteros resubidos y ya está pero bueno, a ver, ¿dónde me he ido? me he ido demasiado lejos igual, ¿no? Aquí yo no veo ninguna cueva, ¿no? No sé, Rick Pues nada, hay que buscar una cueva aquí se entrará por aquí debajo tiene toda la pinta, ¿no? Ah, de hecho hay una cueva aquí puede ser esta pudiera ser que la entrada sea por aquí no lo sé y como no lo sé vamos a investigar este man tendrá alguna misión quedarnos aquí no me des esos sustos oye, ¿has venido en busca de fantasmas? exacto sí, ya sé lo que es los sapos, ¿no? bueno, pues yo voy a pillar lo que hay adentro de esta cueva que por lo visto hay mucho leek leek de los cuales podemos intentar pasar porque estos me mataron ¿no? en la serie y dije, vale, hay dos el arco del golem se va a romper ¿qué hay esto? no, no me chupe liki 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 ahora lo tuyo bueno, tienen mucha vida creo que vamos a hacer la de ir por la pared no se abre más a cuentas hostia, que se resbala claro está pensado para que los matemos pues no sé cómo lo voy a hacer tiramos de flechas bombas ya tomamos saco bueno ha salido mal errores que pasan, ¿no? en estos videogames donde todo te guansotean el den link screw screw vale, pues en teoría es en esta cueva o sea, no he visto otra entrada donde he puesto la runa así que los intentaré matar a distancia es que no me queda otra está pensado para que no puedas pasar por la pared o sea, te los tienes que cargar si o si a ver man haz lo tuyo es que el que nos interesa matar es este de abajo para luego hacer el poder de atravesar a ver man le quito bastante, ¿no? uno menos oye, no me shukes basta toma le estamos dando con un cohete de Elon Musk aprende Elon Musk vamos a pillar esto flechas eh, un cofre what the fuck arco de soldado este es mejor que el que tengo vale, vamos a usar el poder de subir sube hasta las nubes y en esta cueva en teoría vamos a encontrar la tónica de escalada ahora bien habrá que avanzar un poco más más o menos hasta la altura de de la marca que puse ¿no? eh, flechas bomba para mí bueno, bombas sin más hay que estar atentos por si nos saltamos el cofre eh, eh, que nos pega hay un mono de estos what the fuck vale, ya me he cargado el arco el escudo debería cambiármelo porque no quiero gastar el zonain este o sea, el escudo iliano de esto me voy a llevar un montón porque lo vamos a necesitar para una guía más tarde ¿vale? así que me disculpan aprovechate este momento para dejarte un leak en el vídeo si no es mucha molestia ¿por qué tengo una rama? ay, Dios mío luego normal que todo me reviente se rompen las armas antes que morirme yo es que son muy malas vale, ¿será que hay que cruzar por debajo de la cascada? ¿o por arriba? vale, era por debajo de la cascada ¿no? de todas formas vamos a a matar al bicho ese de antes pero vamos esto tiene pinta de ser el cofre que contiene la túnica de escalada ahí la tenemos camiseta de escalada yo voy a seguir un pelín más porque quiero conseguir el el sapo ese de ahí ya que hemos entrado en la cueva pillamos ya el sapito y lo dejamos por aquí así que si te ha molado el vídeo me la voy a equipar para que la veáis que es la misma que el breath of the wild recicla screw diseño de armaduras pero bueno mi set quiero que sea un poquito de habilidad de escalada para resistir y otro poquito de ataque así que a ver que combo me hago va a ser complicado porque por ahora solo tenemos pecheras emblema de fantasma pez luminoso y ya está yo creo que ya me podría salir de aquí así que let's go espero que se haya molado dejad un like ahora haré miniatura y todo eso aunque la página donde hago las miniaturas me ponen un límite diario solo puedo hacer tres miniaturas al día así que va a ser complicado bueno aquí estaba marcada la entrada del ah que había un agujero aquí todo el rato madre mía entonces os podíais haber colado por aquí ay dios mío jesucristo tremendo fail de guía pero bueno datos que hay que ir descubriendo del video game por cierto noche carmesí luna carmesí cuando la luna carmesí que si celda que si que si hasta la próxima cracks